El pasado 24 de mayo, además de que Guillermo Lazo se posicionara como el nuevo presidente de Ecuador, se cumplieron 40 años de la muerte del exmandatario ecuatoriano Jaime Roldós en un accidente aéreo. Mientras tanto acá, en el avión Hércules, vemos una escena desgarradora para todos los guayaquileños porque están viendo retornar a un guayaquileño que asumió la primera magistratura, que murió joven, que interrumpió su vida de servicio a la patria en un acto trágico hasta ahora muy difícil de comprender y peor de aceptar. Hasta el momento existen dudas sobre si el suceso que cobró la vida del jefe de estado fue una casualidad o si se trató de un atentado. Así que en este flashback te contamos los acontecimientos previos al fallecimiento de Roldós y las pistas que nos dejó su partida. Mi nombre es Doménica Sotomayor, soy historiadora y te invito a revisar este capítulo de la historia conmigo. Si algo caracterizó a América Latina durante los años 70 fueron sus dictaduras, sobre todo las del cono sur. Ya saben, Brasil, Argentina, Chile y Uruguay. No fue hasta 1979 que Ecuador dio el primer paso de la región para volver a la democracia. Cuando Jaime Roldós, un joven que entonces se candidatizó por el partido Concentración Fuerzas Populares, CFP, llegó al poder. Sin embargo, un año antes de que Roldós triunfara en elecciones, nuestro país ya se había suscrito a un convenio que era parte del dominio político del territorio perpetuado por Estados Unidos. Según un documento desclasificado de la CIA o Agencia Central de Inteligencia, Ecuador se incorporó al Plan Cóndor en 1978. Esto fue una red de operaciones respaldada por Estados Unidos que vigiló, capturó y eliminó a supuestos grupos subversivos de izquierda. Por eso, Calle 13 dice... La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido... En un momento en el que las dictaduras de derecha latinoamericanas eran apoyadas por el tío Sam, el afán de Roldós por defender los derechos humanos y la democracia ciertamente representaba una molestia. Según Manolo Sarmiento, codirector del documental La muerte de Jaime Roldós, el largo silencio de un país, la política de defensa de los derechos humanos que impulsó Roldós a nivel latinoamericano generó malestar en el alto mando de las Fuerzas Armadas porque ponía en riesgo los objetivos nacionales del Ecuador al enemistar al país con los gobiernos de Chile y Argentina. Hay que recordar que estas últimas naciones fueron garantes del protocolo de Río de Janeiro, por lo que a nuestro país le convenía mantenerse en buenos términos con ellas. De acuerdo con la investigación de Sarmiento para el documental, en noviembre de 1980 le llegó una advertencia del gobierno argentino a Manuel de Guzmán Polanco, embajador ecuatoriano en Buenos Aires. Se amenazó con romper relaciones diplomáticas con el Ecuador en respuesta a la política de defensa de los derechos humanos de Roldós. Dos meses antes de la llamada de atención del gobierno argentino al embajador ecuatoriano, Roldós firmó la denominada Carta de Conducta, que luego fue conocida como la Docrina Roldós, en la cual se recogió las aspiraciones de paz, autodeterminación de los pueblos, desarrollo integral y respaldo de derechos humanos. Según Ernesto Buenaño Cabrera, en su libro Crimen Planificado, el gobierno estadounidense encabezado por Ronald Reagan consideró que el documento era una forma disfrazada de avance comunista. Mmm, ¿por qué esto se me hace conocido? Por lo tanto, lo consideró como una amenaza. Esto se expresó en el documento de Santa Fe, un escrito de finales de 1980, que numeró los peligros a la seguridad de Estados Unidos. El 24 de mayo de 1981 fue el fatídico día en el que Jaime Roldós, junto con su esposa Marta Bucaram y su comitiva, murieron. Este hecho fue narrado desde la historia oficial como el producto de un accidente en el Cerro Guairapungo, en la provincia de Loja. Nos encontramos en un sitio emblemático, importantísimo para la historia de nuestro país, denominado el sitio Guairapungo, quiere decir ventana de los vientos. Según las diferentes averiguaciones que se ha hecho, es aquí donde se impacta el avión, y naturalmente los cuerpos se expanden. Según conocíamos la historia, solo se pudo rescatar aquí restos de los cuerpos. El cuerpo del instinto presidente estaba íntegro, según nos manifiestan los que pudieron ser testigos de este lamentable hecho. Al día siguiente del trágico suceso que cobró la vida del primer mandatario, la Junta de Investigación de Accidentes, designada por los jefes de la Fuerza Aérea, presentaron su informe de lo acontecido. En el mismo se especificó que se trató de un accidente por falla humana. En 1982 se realizó una investigación, esta vez a cargo del Departamento Forense de la Policía de Zürich, Suiza, la cual reveló que el avión se precipitó a la tierra debido a la falta de potencia de los motores y no por una falla humana. En 1992, otro informe señaló que las Fuerzas Armadas ocultaron información sobre sus actuaciones tanto antes como después del siniestro. Entre los datos escondidos, se hallaron extrañas operaciones de inteligencia en víspera del percance, justamente en el lugar donde el avión se estrelló. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Ambas pesquisas concluyeron lo mismo, el caso no estaba cerrado, y recomendaron continuar con las investigaciones. En el 2013, 21 años después de la última investigación, la Fiscalía Ecuatoriana reabrió el caso, motivado por el estreno del documental ya mencionado. Lo que buscamos es tener certezas en que la información que se nos ha dado, obedecen a unas causas debidamente probadas y no especulaciones. En ese sentido, Chiriboga agregó que se está coordinando la desclasificación de documentos, y confirmó que el Ecuador fue parte del denominado Plan Cóndor, que supuestamente promovía la desaparición de líderes opositores. Investigaciones periodísticas y especulaciones apuntan a que la muerte de Roll 2 fue resultado de un complot inscrito en las disputas posteriores a la Guerra Fría. Es decir, el enfrentamiento político e ideológico entre Estados Unidos y la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial. En general, se contempla que la política internacional del mandatario ecuatoriano, que aplaudía la democracia y que buscó la condena de las violaciones a los derechos humanos cometidos por las dictaduras, generó una conspiración para desestabilizar a su gobierno y finalmente para acabar con su vida. Jaime Galarza Zavala, escritor, activista político de izquierda y periodista, sostuvo la tesis del asesinato del expresidente en su libro, Quienes mataron a Roll 2. En este argumentó los posibles motivos y autores del supuesto atentado. Entre los más posibles mencionó las dictaduras del cono sur, y específicamente a la Operación Cóndor y a la CIA. La muerte de Jaime Roll 2 fue un acontecimiento que ocurrió en el marco del primer regreso a la democracia de la región. En medio de dictaduras, intervenciones extranjeras y el descontento de las altas esferas de las Fuerzas Armadas, Roll 2 trajo a colación el importante tema de los derechos humanos, y quizás murió por ello. Y antes de irnos comentamos sus comentarios que nos dejan en flashbacks anteriores. En el flashback sobre el conflicto árabe-israelí, Alex Ulloa nos dijo que Siento que intentar entender este conflicto es como querer ver One Piece desde el inicio. Bueno, no he visto One Piece, pero sé que es una serie un poco larga y quizás compleja. Este conflicto en realidad es muy, muy, muy enredado. Yo decidí comenzarlo desde un punto de la historia, básicamente a finales del siglo XIX, pero hay quienes lo remontan mucho más atrás, quienes toman en cuenta el tema ideológico, religioso, y se vuelve mucho más complejo. Entonces, sí, creo que es un conflicto todavía muy difícil. Carla Álvarez nos dijo que Gracias por tu comentario. Y creo que muchísima gente, obviamente, conoce que algo está pasando en Medio Oriente desde hace algunos años, pero no sabe desde hace cuánto ni por qué se originó. Entonces, justamente era este el propósito del flashback. De este flashback, el conocer un poquito de cómo inició este conflicto que sigue hasta ahora y que lamentablemente no se ha podido solucionar. Ya saben que si quieren que yo lea sus comentarios, déjenlos aquí abajo para que yo los pueda mencionar en próximos videos.